Mientras el enigma continúa sin ser descifrado, el poblado de Roswell se ha convertido en un santuario para quienes están en busca de lo desconocido. Prueba de ello es la celebración efectuada el 4 de julio de 1997, fecha en la que se dieron cita a artistas, militares, periodistas, escritores, ufólogos, charlatanes y científicos de todo el mundo para estar presentes en el evento más importante del siglo, el 50 aniversario del incidente Roswell. Las cadenas de televisión más relevantes del mundo estuvieron presentes para cubrir el evento y, por supuesto, las cámaras de TV Azteca no podían faltar. De los diversos eventos que se presentaron en Roswell, las conferencias de los expertos fue de lo más serio del Congreso. Sí, oyó usted bien. Desafortunadamente, el incidente Roswell ha sido motivo para que los comerciantes y uno que otro loco lucre con el fenómeno OVNI. Prueba de ello fue la gigantesca tienda de artículos relacionados con el tema que se instaló para satisfacer la febril mente de los creyentes. Aquí nos encontramos con toda una parafernalia de extraños utensilios alusivos a los OVNIs. Sin embargo, también hay lugares que se encuentran en la zona de la zona de la zona de la zona y los interesados en el incidente Roswell. A mis espaldas se encuentra el Museo de Roswell, lugar en donde albergan supuestas evidencias de la nave que se estrelló aquí el 4 de julio de 1947. Veamos qué hay en su interior. Los turistas pueden hallar en este lugar toda la información sobre el tema. De hecho, su visita es obligada para los interesados en los OVNIs. Lo más interesante del recorrido son los fragmentos del objeto que se impactó el 4 de julio de 1947, así como una vasija inca con dibujos de presuntos extraterrestres. Una de las actividades que llamó nuestra atención fue el desfile de disfraces. Con una gran muestra de creatividad, los participantes, que en su gran mayoría fueron niños, se pasearon por las calles del pueblo haciendo gala de sus atuendos extraterrestres. ¡Gracias! Y por supuesto, no faltó alguno que quisiera dar un mensaje de origen extraterrestre. Los espectáculos de luz y sonido también estuvieron presentes durante la festividad. Durante el evento también había posibilidad de ir al rancho en donde supuestamente se impactó la nave. Una vez pagada la cuota de 10 dólares, se ingresaba con un guía a la zona. En el camino nos encontramos con diversos monolitos, así como una piedra con una leyenda que conmemoraba el 50 aniversario. En Roswell se vive una mezcla de misterio, espectáculo y morbo. Lo único cierto es que, si bien nadie puede asegurar si realmente cayó aquí un vehículo de origen extraterrestre, todos pueden tener la certeza de que al menos los ovnis son un buen negocio. A continuación, el testimonio de un secuestrado por extraterrestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!